Las bravas del FC Juárez, presentes por supuesto aquí en TDJ y recibimos con muchísimo gusto a la arquera, ahora ya titular de las bravas del FC Juárez, Renata Macharelli, que bueno, bienvenida, las bravas están viviendo un momento histórico, el mejor momento de la historia, cinco victorias consecutivas, van a estar en la liguilla, sexto lugar, viene el super líder que es Tigres, pero, pues las bravas en este momento no le tienen miedo a nada ni a nada. Sí, como tú dices, yo creo que las bravas ya están, estamos viviendo un momento en el que queremos más, más, más y más, tú dices cinco victorias al hilo y pues queremos la sexta y qué no mejor manera de lograr esa sexta, hacer historia, que con el super líder, con Tigres, que sabemos que los partidos siempre se ponen muy, muy buenos contra ellas, ya sea de local, que son los más divertidos obviamente para nosotras, escucharlos ahí y también de visita el año pasado, el torneo pasado, perdón, en liguilla, la verdad. Les dieron un sustazo, les dieron un sustazo, ahí Mila salió así con una cara de que, sí, no, no, salió enojadísima, así como que pasamos, pero qué susto nos dieron y al final casi les meten el gol, la verdad que bravas ya hay un partidazo, no es revancha porque este es un torneo regular, pero pues tiene un tintecito especial, ¿no? enfrentar a ti. Sí, justo, creo, no lo llamo revancha, como tú dices. Sería una liguilla directa. Sí, sería una liguilla directa, yo creo que hemos demostrado que estamos ahí para dar ese paso de no ser ya solo un equipo que va a calificar a liguilla, queremos más, ¿no? Y lo hablamos, lo que las bravas quieren este torneo es mínimo semifinales, mínimo. El equipo tiene ahorita una muy buena racha, como lo menciona Ash, tiene una racha que es la mejor en la historia del equipo, ¿no? En cuanto a las victorias, lo que se ha formado, pero no inició el torneo de la mejor manera, ¿no? El torneo inició con derrotas, inició con momentos en los que no se esperaban los goles que caían, en los que de repente los resultados que se esperaban no se dieron. Ahora que ya todo el mundo está parejo, que ya todo el polvo quedó asentado, bravas está en el sexto lugar. Platícanos cómo fue iniciar ese torneo, ¿por qué crees tú que se dio este inicio de torneo para ustedes tan complicado? Sí, yo creo que, a ver, fue obviamente un torneo en el que incorporamos a muchísima gente con experiencia, como estábamos escuchando hace poco a Zully, a Cassie, toda la misma de Sire, ¿no? Toda esa competencia interna debe de haber cierto ajuste. Yo creo que, y confié y confiamos como equipo de que era una cuestión de tiempo de que cayeran los goles. Nunca pensamos en, no funciona, no funciona este equipo, no. Sabíamos que la estábamos pasando un poco mal en el sentido ofensivo, pero estábamos haciendo las cosas muy bien defensivamente. Por ahí creo que estamos ya igualadas a nuestro récord de porterías en cero, entonces es obviamente destacar ese trabajo defensivo, lo que nos toca, ¿no? Defender, defender y luego era aguantar hasta que se bañaran de goles y creo que últimamente ya esa confianza de Jazz, de Prisca, ya llegó y pues suavemente encantadas nosotras. Sí, no, de acuerdo en ese sentido, ¿no? Ya están teniendo su mejor momento las jugadoras, ¿no? Sí, exacto. Y creo que es el mejor momento, ¿no? De la historia. Renata, un tema. Carla Morales, tu colega arquera, estaba haciendo un trabajo extraordinario. Lamentablemente era una lesión, lo último que uno quisiera es que se lesionara a cualquier jugadora, por supuesto, de cualquier equipo y menos de las bravas. Pero bueno, el fútbol es así y esto te abre la oportunidad a ti para que vuelvas a tomar la portería con toda tu experiencia, con toda tu capacidad y bueno, pues seguir haciendo el trabajo que venía haciendo Carla y en el momento ya más difícil del torneo. Obviamente con la falta de actividad, pues se complica un poquito más, ¿no? Sí, obviamente como tú dices, ¿no? Esas son cosas que realmente nunca esperas y realmente es muy extraño que los arqueros nos lesionemos. ¿Y cómo se dio la lesión? También por la cancha mala de San Luis, ¿no? Sí, estaba seca. Porque sale y como que se le atora. Estaba seca, la cancha estaba seca, no la regaron y es obviamente complicado. De hecho, cuando sucede yo no imaginé que es lo que había pasado. Parecía una salida de rutina, ¿no? O sea, de como a cerrar por ahí contra San Luis. Igual por ahí tenemos el video, lo podemos ver, y como que se atora, ¿no? Sí, y aparte es desafortunado. A ver, se suman muchas cosas, ¿no? Ha sido un calendario súper complicado. Si para nosotras ha sido complicado de muchos partidos en poco tiempo, no me imagino, por ejemplo, también los equipos que están ahora asistiendo a Conca y a la... Sí, de acuerdo. Sí, a la Summer Cup. O sea, es complicado también para ellas. O sea, el calendario se está volviendo complicado, hay que rotar más y al final a veces, bueno, creo que a varias jugadoras nos ha costado muscularmente. Confirmando, ¿no? El rendimiento físico de las jugadoras, por supuesto. Sí. Pero ahora, oye, en ese sentido, el tener más puntos, el tener una mejor posición en la tabla, de repente también van a llegar a ustedes mejores cosas, más partidos, tal vez, ¿no? Torneos en otra situación. Esa es la jugada de la que hablábamos. Sí. Cuando sale ahí. Cuando cae, ¿no? Este... Cuando cae, ¿no? Sí, justo esa es la caída. Yo, bueno, de experiencia propia, ¿no? Yo tengo tres cirugías también de ligamento cruzado. Y hay veces que simplemente... Y hay veces que es simplemente por también cómo somos nosotras las mujeres, nuestras caderas más desde dentro, somos más propensas a ese tipo de lesiones. Y, pues, realmente el timing es malo porque, como tú lo dices, Carla estaba teniendo un excelente torneo. O sea, no creo que hubiera nada que reprocharle y, pues, es desafortunado porque al final, para lo mejor del equipo, ella estaba haciendo un excelente torneo. Sí, sí, sí. Bueno, te toca a ti hacer la responsabilidad. Sí, ya lo que viene después es que, obviamente, yo seguí trabajando, ¿no? Y seguimos en esa competencia interna. Y para eso entrenas todos los días. Exacto. Se entrena para eso todos los días. Ahora, pues, se tiene que poner la confianza. Oye, ahorita estábamos viendo la celebración de los goles, ¿no? Que hemos visto y el equipo se ve que está tan comprometido con ustedes. O sea, entre ustedes mismas están tan comprometidas. Hay amor y hay pasión por los colores, a pesar de que sabemos que en el fútbol actual, pues, a veces ya yo voy a trabajar a donde me estén ofreciendo trabajo, ¿no? El amor a los colores a lo mejor quedó en otras épocas. Pero yo aquí veo a las chicas que están, ustedes, muy contentas siempre. O sea, festejan con todo el amor. Para la unidad que tiene. Ahorita veíamos a Solís besando la playera con unas ganas. Hay una armonía ahorita en ese vestidor, ¿no? Hay una armonía completa en el equipo. Sí, claro. Aparte, como lo decía, ¿no? La competencia interna. Y ahora hablamos de Blanca, que ha esperado su oportunidad mucho tiempo. Y la conozco de, o sea, varias temporadas ya y desde antes como referencia en Tigres, pues. Pero lo que trabaja cada una, lo que trabajamos cada una de nosotros para poder estar ahí cuando se dé la oportunidad. Y lo veíamos justo, por ejemplo, el gol de Dayana que nos da el triunfo contra Toluca este partido pasado. Las veces que hemos sacado los partidos en los últimos minutos con Desiree, con Blanca entrando de cambio en los últimos 10 minutos. O sea, todas estamos queriendo poner ese granito y nos han salido las cosas. Entonces, estamos felices en ese sentido. Y hay una banca, ¿no? O sea, hay jugadoras. Hay fondo, fondo. Exactamente. Hay para escoger, hay para saber en qué momento una jugadora me va a servir a lo mejor más que otra, ¿no? Y eso es muy importante que el técnico tenga todas las opciones. Sí, yo creo que darle esa baraja también a Oscar, pues nos da más posibilidades a nosotras de ser exitosas, de tener una, ya no solo lo que decíamos, ¿no? No solo llegar a Liguilla, ahora poder competir en Liguilla, porque llegas al punto del torneo donde tienes más partidos, donde hay cansancio muscular, más viajes, estás jugando cada tres días. Es ahí cuando la banca tiene que estar lista. El vino viene esta semana de descanso, ¿no? Sí, claro. Y después de Tigre se viene otra por fecha FIFA y, bueno, antes del último partido, que es Puebla, obviamente la espinita de Puebla del torneo pasado. Entonces, obviamente queremos terminar el torneo de la mejor manera y serían con seis puntos en la bolsa. Un tema interesante que lo hemos visto en los últimos partidos, ¿cómo ya a Bravas le juegan diferente? ¿Cómo ya se cuidan? Porque ya le tienen midito a Yasmín. Ojalá la palabra miedo no es la correcta, pero yo la estoy usando, no tú. Pero así como que hay mucho respeto para Yasmín, para Prisca, ya las ven como que, ah, caray, es un equipo que tiene mucha ofensiva. Bravas ha estado jugando al frente. Bravas es un equipo que ha estado proponiendo los partidos y que ha echado para atrás a muchos rivales. Entonces, independientemente de cómo se llame, de los de arriba, de los de medio, de los de abajo, le están jugando Bravas diferentes, se le están tratando de encerrar porque saben de la peligrosidad de estas jugadoras. Y ya no es Bravas el equipo que vaya como víctima a un partido. Ahora llega como que van a proponer el partido. Sí, justo yo creo que, bueno, a ver, sería una boludez no pensar, esta es más rápida que yo, ¿no? O sea, Prisca, Yasmín, incluso Dayana son jugadoras rapidísimas y obviamente los equipos ya tienen una cierta noción de qué tienen que hacer para defendernos. Pero yo creo que ahí es cuando entra la calidad de nuestra contención, la diferencia que pueden aportar jugadoras como, otra vez, de Siren, ¿no? Que no es una jugadora que te va a correr siempre al espacio, pero es una jugadora que te va a repartir más el juego, que puede ser más poste. Y eso es lo que nos está haciendo un equipo mucho más completo, mucho más capaz de poder llegar a una final y poder ganarla y poder ser mejor. Tener capacidad de definición, ¿no? Porque hay muchos equipos que pueden crear, y eso pasa en cualquier liga, hombres, mujeres, lo que sea, pasa esto, ¿no? Que hay muchos que crean las jugadas y no tienen quién defina. Bravas tiene a Prisca, Bravas tiene a Yasmín, a Blanca Solís y a otras más que tienen capacidad de meter la pelota. Y si vemos, ya para terminar, si vemos ahí la lista de goleadoras del equipo, hay varias que tienen un gol, hay varias que han salvado al equipo. No es un norma para la Fox. Sí, 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 sí. Pues bueno, a final de cuentas, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Esperemos que el próximo domingo puedan sacar el triunfo, por supuesto, que la gente vaya y los apoye. Sí, pues bueno. Gracias.